¿Cómo están muchachos? ¿De dónde son? De México. De México, Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, del tequila. ¿Por qué eligen estas playas de Viña del Mar? ¿Qué es lo que más les gusta acá? Uf, nos encanta el ambiente que se vive aquí en la playa, muy tranquilo y sobre todo pues venimos por el evento, ¿no? Saber dónde se realiza, qué se espera para este año, entonces para nosotros es muy interesante pues ver qué va a pasar, ¿no? Ah, tú me dices del Festival de Viña del Mar. Sí, claro. Lo conocen, perfecto. Han llegado, mira. ¡Hasta México! ¡Hasta México! Este es el canal histórico de Viña del Mar a través de YouTube. Aquí nuestra misión es recordar los momentos más importantes obviamente para el público, para la gente que quiere repetir y recordar esos artistas. Por ejemplo, ¿a quién les ha gustado mucho? Luis Miguel, Alejandro Fernández, Maná. ¿Quién más? No sé, yo sigo todos los artistas mexicanos que transmiten por Viña del Mar. Un saludo desde México, visitándolos aquí en Viña del Mar. Mariposas traicioneros. Mariposas traicioneros. ¡Vamos! Mariposas traicioneros. Fácil y ligera Y es un reto Trampa que no mata Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se nos lleva el vento Mariposa no regreso ¡Echale! Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti ¡Vamos! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Para que sientas lo que es dolor Y hay maripositas pensioneras Y todas son iguales Menos la chilena Música Ay, mujer Como hace falta Pasan dos minutos Cuasi fuera Y nuestros celos Me están matando Música Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa, no se conlleva el viento Mariposa, no regresa Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás vengo aquí Ven, amor Ven, amor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 oh, yo te llune con un río Ay, 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 amor Tutte le vas a volar Ya volar mi chica limposita Mariposa, mariposa traicionera, esa canción que con tantísimo cariño, espero, ha dedicado Maná a todas las mujeres de la Quinta Vergara que somos tan buenas, somos unas santas todas las mujeres acá, la banda de rock más influyente de todos los tiempos, en Viña del Mar, tenemos el placer de tenerlos, Maná. Fer, ¿qué te parece este coro maravilloso que te tenemos aquí en Chile de más de 15.000 personas? Es increíble el volumen que canta la gente, el entusiasmo es impresionante, como en ningún lado. ¿Y cantan bien? Increíble, canta, seguro si yo hasta Guadalajara, México. Ahí, con el rebaño sagrado, todos están bailando al ritmo de Maná también. Fer, ¿podemos contar una incidencia? Es cierto que estabas con el corazón a mil, antes de cantar, de reencontrarte con este maravilloso público después de 10 años. Sí, sí, sí. Tantito antes de salir, le digo a la productora, tócame el corazón. Estaba feliz, saltando ahí dentro, todavía quedo saltando después de tocarte el corazón. Es que no hubiese también lo que me tocó. Son miles de miles los fans que los visitan y ellos han confesado que tienen los mejores fans de todo el planeta. Inauguramos, inauguramos de la mejor manera esta noche en la Quinta Vergana. En la Quinta Vergara con ellos, con Maná, con sus temas, con sus canciones, con su romanticismo y con su rock latino. Y el público, las mujeres mariposas, no sé si traicioneras, pero muy guapas y muy contentas, están gritando. Porque están pidiendo algo para ustedes. Yo te voy a decir qué. ¡Antorcha de plata para Maná! Todo el camino del público de la Quinta Vergara siempre con estos mexicanos amantes de su patria, de su bandera, con música extraordinaria que han repartido los cinco continentes. Siguen el escenario de la Quinta Vergara con todo el ADN latino. Aquí está nuevamente Maná. ¡Para arriba, para arriba!